Todos los semestres en la Escuela de Diseño hacemos la muestra de proyectos que involucra la selección de los mejores proyectos desarrollados por estudiantes de los programas que hacen parte de la Escuela de Diseño, es decir, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Diseño de Modas, de áreas de cada uno de los programas como en materiales y procesos, en cerámicas, en maderas, en metales, en el caso de diseño industrial, también tenemos muy buenos ejemplares de proyectos en el área de ilustración, por ejemplo, en el área de medios editoriales, en el programa de diseño gráfico y por supuesto muy buenos proyectos en el área de vestuario, de ilustración para moda, de figurín, en el programa de diseño de moda. Entonces es motivo de orgullo para los docentes y para todo el equipo académico de la Escuela de Diseño está nuevamente de vuelta en el campus, como dice el eslogan de nuestra novena muestra de proyectos. La muestra continúa también en Instagram y allí pueden apreciar estos y muchos otros proyectos también desarrollados por los estudiantes. Entonces esperamos que el próximo semestre y de aquí en adelante podamos seguir haciendo estas muestras y podamos seguir convocando toda esta gran ejemplar de proyectos desarrollados por nuestros estudiantes.